El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Onda Arribía se pregunta sobre las obras y los plazos en la construcción del nuevo puerto de Onda Arribía, en la darsena de veteranos. Para empezar, quieren saber si se van a cumplir los plazos de ejecución según lo establecido por el Gobierno Vasco, dado el cariz que consideran que está tomando el asunto. De no ser así, prevén que podría acarrear importantes problemas a las personas, empresas y organismos deportivos que dependen de la ejecución en el plazo de las obras. Por otro lado, aseguran que en la reunión informativa realizada en el Ayuntamiento de Onda Arribía, los representantes del Gobierno Vasco informaron de los criterios que se van a aplicar a las personas que históricamente han utilizado el muelle de veteranos y los criterios económicos de los mismos. Por ello, solicitan que a la mayor verbeda posible, además de responder a la situación actual de la obra y si es posible el cumplimiento de los plazos, se envíe un escrito a las personas que constan en la lista que tiene el Gobierno Vasco, la información escrita referente a las formas de los amarres y los precios correspondientes. Finalizan pidiendo información precisa y necesaria para todos los afectados por estas obras. Gracias.